Hola Jacqueline. Hola, ¿cómo están chicos? ¿Cómo han pasado? Cuéntenme. Muy bien, muy bien, gracias, acá saludando desde Monterrey, Nuevo León. Ok, y Alejandro, ¿dónde estás? Acá en Austin, Texas, yo vivo, soy de Monterrey, pero vivo en Texas hace siete años, sí, acá andamos. Ah, qué buenísimo, estamos conectados por todos los lados entonces, ¿ah? Así es. Ok, comencemos, Alejandro, cuéntame un poquito, tú eres Clemente Castillo, ¿sí o no? Sí, es que Alejandro es mi primer nombre y así aparece el registro de Google. Ah, ok. Sí, pero es Clemente Castillo. Yo dije, me cambiaron al personaje. No, es que, es que cuando empecé en la música había un montonal de, de, de Alexes, de Alejandro, o sea, muchos. Ah, ya. Entonces dije, no, pues voy a usar mi segundo nombre, que es Clemente. Ok, Clemente, cuéntame un poquito sobre Jumbo, yo sé que ustedes los dos son de dos agrupaciones que, mexicanas, que se, que, que se, se formaron en, se puede decir en los noventa. ¿Sí o no? Sí. Si no me equivoco. Y, y que, y que ahora se han unido para hacer este gran tour. Cuéntame un poquito sobre esta unión que tienen los dos grupos. Claro, pues, en, en el caso de Jumbo estamos cumpliendo veinticinco años de carrera. Eh, ahora en, en mayo del dos mil veinticuatro se cumplen veinticinco años de haber estrenado el restaurante que se editó, si no me equivoco, como a finales de mayo del noventa y nueve. Y, eh, obviamente, pues somos de una camada de bandas, eh, de, de ahí, de Monterrey, esta, este, conocida como la, como la avanzada regia, eh, división minúscula, son un poco más jóvenes que nosotros, aunque su carrera es, es del mismo, del mismo tamaño. Noventa y, noventa y seis, Kiko, creo, ¿no? Sí. Más o menos noventa y seis, noventa y cinco, por ahí. Sí, y, 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 este, y, y, obviamente, aunque vienen de, de Matamoros, pues, son, son muy cercanos y, y afines en el tema, pues, de que los dos hacemos, este, rock and roll, este, tenemos distinto público, tenemos, entonces, eh, la verdad es que decidimos, la idea de esta gira nace, eh, en, desde el lado de Jumbo, te cuento que nosotros teníamos mucha, mucha inquietud de regresar a Estados Unidos, porque hace mucho tiempo no pisábamos, territorio americano, y. ¿Hace cuánto tiempo? Uy, o sea, eh, los últimos shows, como Jumbo, fueron, eh, eh, finales del dos mil diez, o sea, ya, este, se están cumpliendo catorce años. Wow, wow, bastante, bastante tiempo dejaron pasar para poder venir a, 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 a disfrutar con los fans acá en Nueva York. Tú sabes que el gran por ciento, la, la, la gran minoría en Estados Unidos son mexicanos. Ah, no, no. Y bueno, y latinoamericanos también. Totalmente, y esto te, te confieso que es realmente no es por falta de ganas o por flojera, sino más bien porque no teníamos, eh, manera de conseguir, este, visas de trabajo, eh, hubo por ahí un, un problema en dos mil once, ya se resolvió. Y ahorita estamos, pues, como, como, con mucho gusto. Y te cuento que el, el plan de la gira realmente fue una idea de nuestro management de Nakama, donde al, al nosotros traer esta inquietud a la mesa, ellos nos proponen, eh, o nos dicen, oye, pues, división, este, al parecer también está como entusiasmado de, de girear, porque ellos ya habían estado activamente el, si no me equivoco, el año pasado. Y nosotros, pues, increíble, o sea, pues, vamos a darle, o sea, son buenos amigos, nunca hemos tenido la oportunidad de, de, de girear con ellos, si, si hemos coincidido en festivales, si hemos tocado en el mismo escenario, pero nunca de manera así tan, tan formal. Y, y así fue como surgió esta, esta, este plan de esta gira. Nada, Kiko, cuéntanos tú, cómo te sientes con esta gira también, cuéntanos un poquito. Tu grupo, este, división minúscula, que también me parece muy raro el nombre, cuéntame también un poquito sobre, sobre el nombre del grupo. Sí, pues, la verdad, eh, como decía Clemente, nosotros somos una banda también de los noventas, ¿no? Y empezamos desde muy chicos, eh, tocando en Matamoros, y en verdad el nombre de la banda, pues, describe un poco la manera, es una manera rara de decir que éramos un grupo chico de personas haciendo, o con cierto, mismo tipo de gustos, ¿no? Que, que en realidad es lo que pasaba, ¿no? Cuando nosotros tocábamos este estilo de rock and roll un poco más rápido, más apegado como al punk rock, o cosas así, pues éramos los únicos que lo hacíamos, ¿no? Entonces, eh, cuando nos movimos a Monterrey, nos dimos cuenta que ya había mucha más gente haciéndolo, ¿no? Y, y fue algo, la ciudad nos recibió muy bien, ¿no? Hicimos grandes amigos como, como Jumbo y un montón de otras bandas más, que a través de los años nos hemos ido topando, ¿no? Y, y, y ahora se dio esta oportunidad de hacer esta gira con Jumbo. Nosotros el año pasado, haciendo una gira también por Estados Unidos, pero fue más por el lado de California y bajando hacia Texas. Ah, a lo es fuerte. Sí, a Nueva York, no habíamos tenido la oportunidad de visitar desde el 2009, si no me equivoco. Entonces, eh. Ah, también. Sí, ahora que se presenta la oportunidad, y más que nada con Jumbo, pues, para nosotros nos parece increíble, ¿no? Y creo que a muchos, muchos fans que tenemos de por allá les parece increíble, la idea, eh, creemos que está funcionando muy bien y estamos muy entusiasmados, ¿no? Yo creo que, que siempre unir fuerzas y, y andar viajando con, con gente cercana es bien importante, ¿no? Es muy importante el apoyo mutuo entre bandas y, y ir a aventurarse también, ¿no? Porque muchas veces los shows son, son aventuras, ¿no? Que, que hay que ir a, a conquistar de cierta manera, ¿no? Ir, ir a. A la, a la nueva generación. Exacto, ¿no? Y, y, pues, para nosotros es, es algo muy bonito, ¿no? De, eh, estamos muy entusiasmados de ir y, y ver a la gente que vimos ya hace más de, pues, ya hace quince años, ¿no? Claro. Claro. Y, 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 pues, como decías, ¿no? La, los mexicanos por allá somos una gran minoría, entonces, siempre, siempre es bonito este, ver a la gente que está, que está por allá y escuchar las historias y, y, pues, digo, verlos, ¿no? Que, que, que nos recuerden todavía después de tantos años, es algo muy bonito. Cuéntanos un poquito sobre, para los dos, el, el que quiera contestar, ah, sobre, eh, cómo ustedes ven el rock o la música de ustedes, que es tipo más rock de los noventas, con ahora, con todo el cambio que ha habido con el reggaeton, con el, con, bueno, con todo, todo, que ahorita ya es una mezcla, hasta los mismos, eh, reggaetoneros cantan cumbia también, entonces, como cabe, hay una mezcla. ¿Cómo te sienten ustedes como grupo de los noventas ahora, en este veinticuatro? Pues, desde mi perspectiva, eh, es, es un, son cambios que se van dando, eh, y que son completamente, eh, aceptables, son, son cambios que, que suceden, eh, porque estas tendencias, pues, van y vienen, este, el urbano, los corridos tumbados, el, el ambiente cumbianchero, este, el rock and roll, va también mutando en sí, o sea, se, se, se puede convertir en, en un rock and roll más electrónico, en un rock and roll, eh, más suave, eh, en, en una mezcla de, eh, rock con ska, o en un rock rock and roll pesado, eh, y, y la verdad es que esta diversidad, y este, eh, como, como, sí, pues, como, como, yo te lo describiría como una abrumadora, eh, avalancha, o, 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 este, huracán de, 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 de corrientes y de géneros y subgéneros musicales. Pues, pues, la verdad, para nosotros, o sea, digo, yo, no hablo por división minúscula, Kiko, te podrá decir su punto de vista, pero en el caso de Jumbo, pues, digo, nosotros nacimos con una identidad de ser un quinteto y de tocar con ciertos instrumentos un, un cierto estilo, y nos apegamos mucho a eso y no podemos, de cierta manera, salirnos tanto, porque tendríamos que respetar esa identidad con, en la, o sea, esa, como esa bandera que defendemos, que es una bandera de, rock and roll, latino, alternativo, y, y va por ahí, entonces, eh, a mí no me molesta, la verdad, digo, hay unos géneros que no, que no, que no, no me entran, no, o sea, tengo que aceptar que, que no todo me gusta, pero soy bien abierto, y sí, sí, trato de ser como un niño chiquito, como esponja, estar ahí, como, dándole segundas y terceras oportunidades a cosas que a lo mejor al principio no entiendo, pero la verdad es que con, con ganas de, también de aprender, con ganas de también sacarle jugo a esto que está conectando con un público bien grande, y yo digo, ah, caray, o sea, como que por qué, eh, o sea, cómo llegan a, 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 a tener tanto auge y tanto, ¿verdad? Sí, pero sí, o sea, creo que así es, así sucede. Yo creo que para nosotros es algo igual, ¿no? Y yo creo que, pues más que nada es muy importante el lenguaje que uno va desarrollando como músico, ¿no? Y, y, que, o no, digo, ahora, hoy en día, eh, digo, hay artistas que cambian mucho de género, dependiendo lo que esté sonando, es, es el tipo de, de canción que a lo mejor van a sacar, que está bastante bien y así, pero creo que nosotros venimos de una generación donde, eh, en el cuarto de ensayo, se desarrolló un lenguaje de cómo hacer canciones, de, de cómo transmitir lo que nosotros sentimos, y eso lo valoramos bastante, ¿no? Y creo que eso es algo con lo que nuestros fans se han ido identificando, eh, identificando, perdón. Entonces, no creo, creo que somos una banda que buscamos nuestro propio sonido y creo que la gente se ha ido, eh, de una otra manera sumando a esto, pero también estamos súper abiertos a, a cualquier estilo de música, ¿no? Eh, sí sería muy raro para nosotros de repente decir, ah, ahora vamos a hacer un reggaetón, ahora vamos a hacer un corrido tumbado, eh, que la verdad lo, lo respeto mucho, ¿no? Eh, creo que es música bastante interesante y todo, pero creo que cada quien va buscando su lenguaje, ¿no? O por lo menos ese es lo que, que nosotros somos, ¿no? Y, y, y hay espacio para todos, como dicen, el sol sale para todos, entonces, pues, bienvenido, ¿no? Yo creo que la música, mientras sea honesta, eh, siempre es algo bueno, ¿no? Y, 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 uniéndonos con todos estos nuevos cantantes, con esta nueva generación que está rompiendo esquemas realmente, porque son de, de llenar estadios inmensos, eh, ¿ustedes les gustaría hacer tú, Clemente, o tú, Kiko, les gustaría hacer algún, unirse a alguna banda, unirse a algún cantante para hacer algo nuevo? ¿Están abiertos a eso? Pues, o sea, las colaboraciones con otros artistas de otros géneros, eh, yo, yo creo que es algo, eh, positivo y enriquecedor, siempre y cuando represente un reto para uno, y se sienta bien, este, dentro de Jumbo, hemos recibido invitaciones, pues, para hacer canciones de, de Intocable, o canciones de, este, un álbum tributo a José Alfredo Jiménez, o música de José José, o canciones de, o un dueto con, Alicia Villarreal de Límite, y de repente dices, híjole, pues, yo de chavito a los 20 años jamás hubiera entendido cómo, eh, esta identidad que yo traía de, del indie rock, antes de que existiera el indie rock, y te lo digo, porque, pues, la verdad es que yo estaba muy chavillo cuando tuve la introducción a esto que le llamaban underground college rock, o college radio, en los Estados Unidos, y, pues, tuve acceso a eso desde muy pequeño, y no entendía muchas otras cosas, vas creciendo, y vas madurando un poco, y luego dices, ah, ok, entonces, sí se pueden fusionar, y sí se pueden hacer colaboraciones con otros, con otros, con otros universos, y con otro tipo de música, entonces, la verdad, eh, aunque no sea natural para nosotros, pues, como quiera, de repente si te invitan, y se siente bien, pues, puede ser un, un buen reto, porque, pues, la música es música, al final de cuentas, este, estás hablando de acordes, melodías, este, emociones, este, entonces, pues, el chiste es que, eh, le, le hagas, o sea, hacer el intento de esa colaboración, y la respuesta es sí, o sea, si, si, si me invitan a una colaboración, pues, al menos le doy un intento, si ya veo que no funciona, o que yo no encajo, pues, tengo que ser bien sincero, y decir, no, hombre, al menos lo intenté, ¿no? O sea. Sí, yo creo que es igual, yo creo que tiene que ser algo muy, eh, orgánico, ¿no? Yo creo que, que las cosas forzadas, eh, nunca salen bien, ¿no? Entonces, cuando se da algo que es orgánico, que la canción lo pide, que la canción se presta para, eh, está muy bien, lo que nosotros, perdón, no nos gusta es cuando es forzado, ¿no? ¿No? Querer forzar algo, eh, nunca, o, o, en, o en nuestra experiencia nunca sale bien, entonces, nosotros hemos tenido la oportunidad de colaborar y hacer, no sé, tributos como para Bronco, o. Ah, nice, ok. Y en algún momento tocamos, de hecho, ese tributo, eh, a Bronco, acá en Monterrey, y tuvimos la oportunidad de que, eh, Lupe de Bronco se subiera con nosotros, y se sintió natural, y al, 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 digo, por lo que decía Castillo, al final de cuentas, ¿no? Somos, eh, somos bandas, gente que tratamos con notas, con melodías, con acordes, eh, cada quien desde su lado, cada quien en su propio lenguaje, pero al final de cuentas, estamos usando como las, las, el mismo material, ¿no? Para crear cosas, este, que son guitarras, bajos, baterías, entonces, es interesante, yo creo que eso lo vas aprendiendo entre, entre más haces tus propias canciones, más aprecia las de otros, también, ¿no? Es verdad. Mira, qué chido, qué chido que hicieron esto, o sea, qué chido que tomaron esta decisión en tal parte de la canción, entonces, yo creo que también esa es parte de crecer como músico, ¿no? Y abrirte un poco más a, a nuevas posibilidades, ¿no? Tienen, ustedes tienen algún, una nueva canción, un nuevo tema, que en esta gira la quieren lanzar, o quieren tratar, o una canción, como ustedes dicen, de algún, algún cantautor, o una banda, de, anterior, que ustedes van a tocar ahora en este nuevo tour. Yo, este, Jumbo no, 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 no está estrenando ningún material nuevo, estamos componiendo, y terminando de armar, demos, de lo que sería el, 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 este, nuevos singles, y, y finalmente, pues, esperamos un, un nuevo álbum de Jumbo, este, que se pueda, eh, grabar este mismo año, sin embargo. Actualizando la música. Sí, yo creo que también para, para ser bien prácticos y realistas, por como se mueve ahorita todo tan rápido, creo que más bien vamos a escoger un par de, de singles buenos, o sea, un par de canciones que, 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 que traigan el, el sonido, eh, distintivo de Jumbo, eh, este, pero que sea un retrato del dos mil veinticuatro, y no más bien, este, seguir como ciclados con, este, con, con lo que ya hemos grabado en el pasado, este, porque, digo, las dos cosas son valiosas, ¿no? La gente quiere ir a ver esas canciones que ya conocen, pero al mismo tiempo, pues, también nos queremos renovar, y, y andamos trabajando apenas en, en este material, sin embargo, no lo tenemos, eh, ya listo para la gira. Sí, bueno, en otro lado, eh, finales, mediados finales del año pasado, sacamos un disco, que es el disco que vamos a estar promocionando este año, ¿no? Ah, nice. Ok. En México, el disco se titula Escombros, eh, hemos por ahí sacado un par de canciones ya, pero más que nada, creo que este año vamos a arrancar con una canción que nos ha funcionado bastante bien, que se llama Astro, eh, y es una canción que vamos a empezar a tocar en vivo, ¿no? Que, que, que no la habíamos, o no la hemos tocado, de hecho, en vivo. Entonces, más que nada, es, es eso, eh, creo que saliendo de la pandemia, salimos nosotros con un montón de, de canciones, y un montón de ganas, ¿no? De, de presentar cosas nuevas, eh, creo que para todos los músicos la pandemia fue algo importante, ¿no? Fue un momento de, de reflexión, y también, pues, de mucho tiempo de estar en tu casa, y, y agarrar los instrumentos, y ponerte a hacer ideas, ¿no? Entonces, eh, creo que, esto nos ayudó mucho como banda, y nos ayudó mucho a hacer un disco, ¿no? A, a, tuvimos la oportunidad de ir al Paso, a Sonic Ranch, un estudio que está por allá, y quedamos muy, muy contentos con, con la grabación del disco y las canciones, entonces, vamos a estar promocionando este disco nuevo que ya está disponible, se llama Escombros. Súper. Cuénteme, chico, y ahora, para finalizar, quiero que cada uno de ustedes invite aquí a la gente de Nueva York, New Jersey, la triestatal, para que vayan al concierto. Claro que sí, pues, eh, yo soy Clemente Castillo, vocalista de Jumbo, y quiero invitar a toda la gente de Nueva York y Nueva Jersey, a que nos acompañen este próximo, si no me equivoco, dieciocho de, de abril, eh, un concierto único, eh, división minúscula, y Jumbo, juntos, eh, cada uno celebrando, eh, una carrera larga. Por primera vez. Por primera vez, y la verdad es que, pues, son, son conciertos irrepetibles, porque, eh, también, obviamente, entendemos que división tiene su agenda, nosotros tenemos la nuestra, y, y se me hace bien especial que hayamos reservado, este, este año, este, una buena parte de este año para armar este equipo, de hecho, ya nos, nos han estado pidiendo también en otros territorios, en México, eh, que por qué no hacemos esta misma gira, estamos contentos de, de llevarla, pero, eh, también los aparte, aparte de invitarlos, no se, no se esperen a último momento, consigan sus boletos con tiempo, eh, y por ahí nos vemos. Muy bien. Igualmente, yo, Kiko, de división minúscula, quiero invitar a toda la gente del área de Nueva York, el dieciocho de abril en el Irving Plaza, vamos a ir por ahí, como decía Clemente, va a ser algo muy memorable, eh, va a ser algo que esperemos se repita pronto, pero la verdad, eh, es difícil por el, el calendario de cada banda y de las personas, ¿no? Entonces, eh, únanse, es una celebración para nosotros, siempre lo digo, para nosotros es un show, es una celebración en el escenario, y esperamos que irlo hacia el público, y qué mejor con nuestros hermanos de Jumbo, ¿no? Entonces, nos vemos por ahí, dieciocho de abril, Irving Plaza, eh, Jumbo y división minúscula. Chicos, muchísimas gracias por su tiempo, muchas gracias, yo sé que por allá es nueve de la mañana, y les agradezco por su tiempo, y por esta pequeña entrevista, que lo vamos a colocar en nuestra social media, en nuestra social media, para que la gente esté muy lista, y ya comience a comprar los tickets para el concierto. Muchas gracias. Gracias. A todos por allá.